Tiro de esquina, o inventó porque no es tiro de esquina, a dos metros, a dos metros. Pero Ezelini inventó también varias jugadas de saques de banda que eran a favor de nosotros y las pituanos a favor de Zapriza. Entonces, ya eso es un análisis que ellos tendrán que hacer en la comisión de arbitraje. Y con el tema de la televisión, pues es muy evidente. ¿Qué le molesta a usted? Por ejemplo, eso. Que yo me quejé con la gente que tenía que quejarme y la pasaron hasta el minuto 39, la repetición. Y porque yo me quejé. En cambio, la repetición de Ariel la pasaron ocho veces y hasta ocho minutos después de que pasó la jugada encontraron una toma otra vez que era gol. Entonces, creo que nos discriminan, no nos respetan. Deberían de pasar de la misma forma las ocho veces que no fue tiro de esquina. O por ejemplo, el segundo gol no es falta. No es falta. Yo sé que ellos no son de arbitraje. Pero si fuera en contra, sí la hacen como falta. ¿Es la primera vez que le pasa? ¿Le ha pasado dos veces? No, no, no. De hecho, las dos productoras de ellos, por decirlo así, nos tratan igual. Si lo vemos en el partido de esa prisa, en la vuelta, el penal de Gerson solo lo pasan dos veces. Y lo pasan el lunes, que sí es penal, pero hasta el lunes, con una toma lateral, porque la que pasan es una toma frontal. Entonces, obviamente genera duda porque no vamos a hacer nada con que pasen la toma, nada más que la percepción es diferente. La percepción es una cosa y la verdad es otra. Entonces, están jugando con la verdad y están dando una percepción que es la que no sirve, porque la verdad es la que vale.